Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar Es un buen lugar para irse a olvidar Coches, policías, detrás de la ciudad Ojalá que la rubia me mira a pasar Tu chica puede vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rocasmo conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rocasmo conquistó mi corazón Oye, ¿no se ha bajado el volumen? No se escucha nada No se oye No se ha quitado el volumen No, no, no No se oye Es un buen lugar para irse a olvidar Deja a mi familia junto al televisor En el rompeolas a un cebo el sol Si no puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rocasmo conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rocasmo conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión No hables de futuro, es una ilusión No hables de futuro, es una ilusión No hables de futuro, es una ilusión